Estáis ante un nuevo vídeo de cursos de radicales. En este caso vamos a ver el segundo vídeo de racionalización, donde en el denominador vamos a tener una raíz cuadrada seguida de una suma o una resta con otro término. Sin más, empezamos. Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates. Estáis en el canal Matemáticas Atria Spain, vuestro canal de matemáticas, y yo soy Pepe, profesor de matemáticas. En la descripción tenéis todas mis redes sociales por si me queréis seguir. Vamos al ordenador. Bueno, en este nuevo vídeo vamos a ver lo que es la racionalización de radicales donde el denominador hay una raíz cuadrada. Puede haber una o puede haber varias. Yo voy a poner un ejemplo aquí. Vamos a ver. Sería raíz de 7 más 1 dividido entre 2 raíz de 7 más 5. Vamos a ver. La racionalización ya hemos visto en vídeos anteriores que lo que debemos de hacer es eliminar lo que son las raíces que hay en el denominador. En este caso, tenemos una suma. La clave está en que tenemos una suma. Podríamos tener también una resta donde está implicado una raíz. En este concreto, la raíz de 7. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para eliminar del denominador la raíz cuadrada que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es multiplicar y dividir por una misma expresión el numerador del denominador para hacer una fracción equivalente. ¿De qué forma? Pues mirad, muy fácil. Lo que hacemos es multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión que tiene, en este caso del denominador, que tiene la raíz. Pero claro, si lo hacemos en el denominador también en el numerador, ¿vale? Muy bien. Fijaros que lo que he hecho únicamente es cambiar el signo. Ese es el conjugado. Ese es el conjugado. Vale. Pues una vez que hemos hecho esto, fijaros lo que ocurre en el denominador. Este denominador es lo que se llama suma por diferencia. Es decir, que su resultado es diferencia de cuadrados. Es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El numerador lo voy a dejar por ahora igual. No lo voy a tocar. El denominador me quedaría, si os fijáis, el 2 al cuadrado, que me quedaría 4, y luego el cuadrado con la raíz se irían, que me quedaría por 7, menos 25. Es decir, 28 menos 25, que sería igual a 3. Si os fijáis, hemos pasado de un denominador que tiene un radical a un denominador que no lo tiene. En este caso sencillito, pero ya hemos racionalizado. Bueno, vamos a ver el numerador también. Pero el objetivo ya está hecho. Racionalizar el denominador. Pero yo voy a seguir con el numerador. Cuando tengo un producto de dos paréntesis, tengo que multiplicar todo por todo. Me quedaría 2 raíz de 7 por raíz de 7, me quedaría 2 raíz de 7 al cuadrado. Y raíz de 7 por menos 5, menos 5 raíz de 7. 1 por 2 raíz de 7, me quedaría así. Y 1 por menos 5, menos 5. Bien. Vale. Muy bien. Ahora, el cuadrado con la raíz se irían, que me quedaría 2 por 7. menos 5 raíz de 7, menos 5 raíz de 7, más 2 raíz de 7, se puede sumar, que sería 3 raíz de 7, y menos 5. Si seguimos, estos serían 14. Estos, si os fijáis, son 14. Que si se los resto a 5, me quedaría 9, más 3 raíz de 7. Pero voy más allá. Si os fijáis en todos los coeficientes, 9, 3 y 3. Se pueden dividir todos entre 3. 9 entre 3 es 3, 3 entre 3 es 1, que sería raíz de 7, y partido de 3 entre 3, que es 1, pues partido de 1 que no se pone.